Pero prefiero callarme y respirar un nuevo aire No tengo ganas, no mereces la pena Que te diga lo que pienso a mi manera Tan solo quiero que recuerdes todo lo que prometimos Y fíjate que ironía, que todo queda en el olvido De nada mal en los lamentos, las excusas y tus palabras Utilizando la reproche y un castigo que me mata Depuérdeme lo que fío que conmigo no se juega Y quédate con tu orgullo y con todo lo que quieras Porque a 20 años luz estoy de ti A 20 años luz sin nada que perder Y mucho que decir Pero prefiero callarme y respirar un nuevo aire Porque a 20 años luz estoy de ti A 20 años luz sin nada que perder Y mucho que decir Pero prefiero callarme y respirar un nuevo aire Porque a 20 años luz sin nada que perder Y mucho que decir Y mucho que decir Y mucho que decir Porque a 20 años luz Porque a 20 años luz estoy de ti Y mucho que decir Y mucho que decir Pero prefiero callarme y respirar un nuevo aire Con el mar que se crece Muere en la ola Muere en la ola Muere en la ola Con el mar que se crece Muere en la ola Tiritiriti traído traído Muere en la ola Muere en la ola Y así son los amores Muere en la ola Tiritiriti traído traído Tiritiriti ahora En un abrazo mira primo En un abrazo En un abrazo Se mande con el rosa y en mil pedazos Como el viento apacible Que se serena Que se serena Que se serena Como el viento apacible Que se serena Tiritiriti traído traído Que se serena Que se serena El corazón ardiente Que se serena Tiritiriti traído traído Muere en la ola En un abrazo mira primo En un abrazo En un abrazo Se mande con el rosa y en mil pedazos Como la lluvia fina que va calando Que va calando como la lluvia fina Que va calando que va calando Que va calando esa fuerte tormenta Que va calando que va calando Que va calando que va calando Es un abrazo que va calando Que va calando que va calando Como la gota fría sobre la roca, sobre la roca Sobre la roca, como la gota fría, sobre la roca Sobre la roca, como la gota fría, sobre los besos Sobre la roca, como la gota fría, sobre la roca En un abrazo, mi abrimo, en un abrazo, en un abrazo Se golpe con la roca y en un abrazo Vivo encadenada, leyes de moralidad Ya no aguanto más esta lucha entre bien y el mar Vivo navegando entre dos aguas, intentando casi muertar Sobre la roca, como la gota fría, sobre la roca